Yo nunca me había bañado en posito tan saboroso Yo nunca me había bañado en posito tan saboroso Como el pozo hecho palmao, pozo primoroso, el que queda en cumboto Como el pozo hecho palmao, pozo primoroso, el que queda en cumboto Pozo hecho palmao, pozo primoroso, pozo hecho palmao, pozo primoroso Que baile en esta guaragua, se cayó tu mar, en el suelo de cumboto Que baile en esta guaragua, se cayó tu mar, en el suelo de cumboto De los pocitos de Aragua, chojo al mago es más sabroso De los pocitos de Aragua, chojo al mago es más sabroso Te baña tú, me baño yo, se sigue bañando en pozo primoroso Te baña tú, me baño yo, ahí en el suelo de cumboto Pozo hecho palmao, pozo primoroso, pozo hecho palmao, pozo primoroso Que baile en esta guaragua, se cayó tu mar, en el suelo de cumboto Que baile en esta guaragua, se cayó tu mar, en el suelo de cumboto Yo que me bañe en la trilla, y también en el acao Yo que me bañe en la trilla, y también en el acao Pero nunca me bañao, en pozo tan sabroso como el choco al mago Pero nunca me bañao, en pozo tan sabroso como el choco al mago Pozo choco al mago, pozo primoroso, pozo choco al mago Pozo primoroso Que baile en esta guaragua, se cayó tu mar, en el suelo de cumboto Que baile en esta guaragua, se cayó tu mar, en el suelo de cumboto Venezuela, escucha esto Ubarú, con un nuevo swing Gozaluele Después subí para Tomás Y de allí para el Zamurón Después subí para Tomás Y de allí para el Zamurón Pero sigo manteniendo, como choco al mago, no hay pozo ninguno Pero sigo manteniendo, como choco al mago, no hay pozo ninguno Pozo choco al mago, pozo primoroso Pozo choco al mago, pozo primoroso Que baile en esta guaragua, se cayó tu mar, en el suelo de cumboto Que baile en esta guaragua, se cayó tu mar, en el suelo de cumboto Cuando llegues a Okumares, el pueblito que más quiero Bañate en el choco al mago, visita el Zamurón, y el pozo el potrero Bañate en el choco al mago, visita el Zamurón, y el pozo el potrero Pozo choco al mago, pozo primoroso Que baile en esta guaragua, se cayó tu mar, en el suelo de cumboto Que baile en esta guaragua, se cayó tu mar, en el suelo de cumboto Bañate en el suelo de la cría sobre mi lláneza Tu mar Córble en esta guaragua, se cayó tu mar, en el suelo de cumboto Gracias.